Estoy viviendo en la tierra rodeado de mucha gente Gente que dice ser buena pero de un corazón malo Caras nosotros si vemos pero corazón no sabemos Dime de lo que presumes y te diré que careces Dime con quien caminas y te diré pues quien eres Las apariencias engañan, cuidado puedes perder ¿Por qué quiero yo cien si solo cuento hasta diez? ¿De qué me sirve estar alto si no sé permanecer? Y con la Biblia en la mano nadie me puede creer Y para llegar al cielo no es necesario el dinero Tampoco de aquel que corre y quiere llegar primero Si no de aquel que ha peleado Y Cristo lo ha coronado Gracias a Dios ya pasaron veinte años de esta carrera Recorriendo muchos lugares y conociendo todavía mucha gente Gente que se ha parado atrás de un púlpito Para hablar y exhortar sobre el amor Pero ellos, ellos jamás han podido amar Gente que es buena para exigir Aunque ellos jamás puedan cumplir Y es que nunca trabajan para Dios Pero tampoco te dejan hacerlo Aquel que ama el dinero Seguro llegará a un banco Más el que ama su alma Seguro llegará al cielo Aunque toreando la prueba Lo importante es llegar Para los que son pastores Cuídense de disfraces Nomás observa tu oveja Para ver si te obedece Porque en rebaños de afuera He visto lobos rapaces Soy cantautor y escribo Tan solo lo que ha pasado Y es pa' que no te confundas En lo que miran tus ojos Pues no todo lo que brilla En esta tierra es oro Y para llegar al cielo No es necesario el dinero Tampoco de aquel que corre Y quiere llegar primero Sino de aquel que ha peleado Y Cristo lo ha coronado Dios es perfecto en sus planes Que no le quepa la duda Esto es más que un corrido Es de un hombre muy ungido Por cierto es muy valiente Es un varón decidido Dios hace cosas tal vez Muy malas para la gente Ante toda sociedad Que muchos no la comprenden Lo que les voy a contar Le ha pasado a mucha gente De México él salió Ya pasaron muchos años Su familia lo siguió Hasta tierra americana Ellos felices estaban Pasó algo que no esperaba Otro pero no esperaba Los perros Hay misma Y también life y Qué 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 ¡Manuel Castañeda! ¿Manuel Castañeda? Sí. ¿Para inglés? No, señor. Solo hablo español. ¿Qué pasa? Nosotros traemos orden de captura para ti de migración. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Yo ya llevo varios años de estar acá en Estados Unidos. Es más, aquí está mi familia, que por cierto están asustados. ¿Qué pasa, señor? Dígame. Me veo en la obligación de deportarte. Ahora bien, si tú tienes algo en tu defensa que alegar, decirlo posiblemente podemos ayudarte. De lo contrario, lamento decirte que tienes que abandonar este país. Claro, señor. Si tengo algo que contarle, espero me pueda escuchar. Hace ya varios años salí desde México, que es mi tierra natal, con el deseo de buscar una vida mejor para mis hijos, para mi esposa. Y fue así como me vine. Y fue así como me vine. Es cierto, me crucé el río, como todos lo han hecho. Me vine de mojado. Pero cuando llegué a este país, aún arrastraba el montón de vicios que no me dejaban en paz ni prosperar. Pero gracias a mi esposa, que ella se encontró con Dios cara a cara antes que yo, y que clamaba por este hombre que usted ve de acá, al que ustedes vienen a arrestar esta noche, ya no soy lo mismo que era hace años. Lo que quiero contarles, señores, es de que Dios me ha cambiado. Dios ha transformado mi vida de una manera que me ha hecho lo que ahora yo soy. Yo soy un pastor. Y mi trabajo en Estados Unidos, ya no me interesa tanto el ganar dólares, sino ganar gente para el Señor. Y créame, que lo he logrado. Y yo estoy aquí, no porque yo quiera, hasta hoy me doy cuenta del por qué yo estoy en Estados Unidos. Hace unos años, todavía no lograba entender el por qué yo estaba en este país. Pero el día de hoy, a esta hora de la noche, me doy cuenta. Que es Dios quien me trajo a este país, el que no tiene fronteras alguna, el dueño de toda la humanidad, el dueño de todo este globo terráqueo. Él me trajo hasta acá. Somos millones de inmigrantes. Y gracias a este hombre que usted ve acá, muchos de ellos ahora conocen el amor de Dios en sus vidas. Y sé que al igual que yo, hay muchos, hay muchos predicando a Jesucristo. Si usted cree que debe de portarme, aquí estoy en sus manos. De algo sí estoy seguro, Señor, que no estoy aquí porque yo haya querido, sino porque el Dios que lo creó a ustedes, el Dios que creó a Estados Unidos y todo el mundo entero, me ha hecho llegar hasta este país con el único propósito de alcanzar almas para su reino. Es lo único que puedo decirles. Ok, veo que dices palabras sinceras. Por el propósito y por tu sinceridad, vamos a darte algo que casi no hacemos, un voto de confianza. Así es que, Manuel Castañeda, espero que también tú sepas corresponder a ese voto de confianza que te vamos a dar. Puedes continuar. Dios hace cosas, tal vez, muy malas para la gente. Ante toda sociedad, que muchos no la comprenden, lo que yo ya les conté, le ha pasado a mucha gente. Ante toda sociedad, que muchos no la comprenden, lo que yo ya les conté. Hay un Dios que nos ha amado y nunca nos ha dejado, es el Dios de toda ciencia. Perdono yo a tus pecados, en la cruz crucificado, es el Dios de toda ciencia. Yo te digo, amado amigo, que ya no sigas perdido, porque Dios ya está a la puerta. Ya no sigas vanidades, como las que hay en el mundo, busca al Dios de toda ciencia. Amado amigo, solo Dios pudo ayudarte, amado amigo, solo Dios pudo salvarte. Recuerda siempre que por ti vino a entregarse, para salvarte y llevarte a su mansión. Hay una historia en tu vida, sumergida en la mentira. Tal vez no te has dado cuenta, que los años van pasando, y tu vida terminando. Busca al Dios de toda ciencia. Yo te digo, amado amigo, que ya no sigas perdido, porque Dios ya está a la puerta. Ya no sigas vanidades, como las que hay en el mundo, busca al Dios de toda ciencia. Amado amigo, solo Dios pudo ayudarte, amado amigo, solo Dios pudo salvarte. Recuerda siempre que por ti vino a entregarse, para salvarte y llevarte a su mansión. No sigas vanidades, como las mentiras, que pasó al Dios. Llegó el borracho buscando A su amigo el cantinero Le dijo abre la cantina Quiero gastar mi dinero Ya estoy de nuevo en mi pueblo Quiero que celebremos Le contestó el cantinero Aquí ya no vendo vino Desde que oí el evangelio Cristo cambió mi destino Te invito que dejes el vicio Ven a la iglesia conmigo Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la cantina El otro se ahorró el dinero Ahora los dos se dedican Solo a hablar del evangelio Le platicó el cantinero Yo estaba ciego y perdido De ese antojo del vicio De ahí me rescato Cristo Ahora siento en mi alma La paz que no me dio el vino Y el cantinero Y el cantinero dijo así Y borracho y cantinero Y borracho y cantinero Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la cantinero El otro se ahorró el dinero Ahora los dos se dedican Solo a hablar del evangelio Y borracho y cantinero El fin del mundo El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Querido amigo Cristo te llama No hagas duro tu corazón Réndete a Cristo que alquiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección En aquel día En aquel día andarán las gentes Desesperadas por su maldad Será el lloro y el crujir de dientes Y oscaro vídeo ya no existirá Querido amigo Cristo te llama No hagas duro tu corazón Réndete a Cristo que él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Querido amigo Cristo te llama Querido amigo Cristo te llama No hagas duro tu corazón Réndete a Cristo que él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Voy a contarle la historia de dos Hombres que murieron Uno era pobre y mendigo El otro rico y querido Con muy buenas amistades No le importaba el mendigo Lázaro era su nombre lleno De llagas estaba Los perros se las lamián Porque nadie lo curaba Mientras que el pobre pedía Las migajas que caían De pronto Lázaro muere Su cuerpo fue transformado Los ángeles lo llevaron Junto al seno de Abraham Donde todo es alegría El paraíso eterno El rico en la fiesta estaba Cuando Lázaro entraba La muerte lo sorprendió Con hambre se di con frío Unas migajas buscaba Los tumbaron hacia afuera Para que el pobre no entrara El rico en la fiesta estaba La muerte lo sorprendió En medio de sus amistades En un momento murió Con su riqueza y su orgullo El diablo se lo llevó El diablo se lo llevó Quiero contarles que ya encontré un amor Un dulce amor que mucho tiempo yo deshidraté Sufrí por él pero nunca lo encontré Porque allí no existe amor En el mundo nadie lo encontrará Se los digo porque ahí yo lo busqué Fue mucho el tiempo que viví buscándolo Al fin y al cabo me cansé y no lo hallé Ya encontré la dicha de un amor Me siento bien al sentir su calor Quiero contar que ya descansé Porque el Señor me brindó su amor Cristo se llama la persona que me dio De este amor que él mismo te ofrece hoy Si tú también andas buscando amor Quiero decirte que en Jesús hoy lo hallarás En el mundo nadie lo encontrará Se los digo porque ahí yo lo busqué Fue mucho el tiempo que viví buscándolo Al fin y al fin y al fin y al cabo me cansé y no lo hallé Ya encontré Ya encontré la dicha de un amor Me siento bien al sentir su calor Quiero contar que ya descansé Porque el Señor me brindó su amor Ya encontré la dicha de un amor Ya encontré la dicha de un amor Ya encontré la dicha de un amor Me siento bien al sentir su calor Quiero contar que ya descansé Porque el Señor me brindó su amor Desde Puerto Barrios, Guatemala Saludamos a todos los cumpleañeros del día de hoy Y lo vamos a hacer al ritmo de punta Y tengo como invitado especial a mi gran amigo Al rey de la punta cristiana Francisco Traviero Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños te deseamos Cumpleaños feliz Y esto lo hacemos con mucho cariño Francisco Travieso y Oscar Rodillo Para todos los que están cumpliendo años el día de hoy Francisco lo hace al ritmo de Punta Baila punta Baila punta Baila punta Así Y para todos ustedes Les presento desde Guatemala El Águila Oscar Ovidio Cantando Con sabor Para ti En tu día Eso Como tú sabes Oscar Échale Claro Francisco Ahí te va Y a los cumpleañeros Con mucho cariño Dice Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y por ser tu cumpleaños Y por ser tu cumpleaños Te deseamos felicidades Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Enviamos un saludo A todos los que están cumpliendo años El día de hoy Yo soy Oscar Ovidio Que no se te olvide Y mi amigo Francisco Atravieso Para que la pases De lo mejor hoy en tu día Un día que jamás podrás olvidar Pásala bien Y que Dios Te siga bendiciendo Que suenen esos cueros Para que los celebre Con sabor Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Eh, eh Hace un tiempo mi Jesús se fue al cielo Y también dijo que muy pronto volvería Día y noche lo espero y es mi anhelo Aunque pa' muchos él no venga todavía Hace un tiempo en la China pasó un caso Y es que un profeta engañó a mucha gente Les dio el día y también les dio la fecha Se dieron cuenta que todo esto fue mentira Vamos a ver, maestros de la Biblia A poco saben el horario y la fecha Porque a mi gente me la tienen confundida Unos profetas que practican la mentira Es por eso que la Biblia dice Que hay muchos que se endulzan la lengua diciendo Así dice Dios Y aunque él no diga nada Mentirosos No te confundas por favor hermano mío De su regreso ni el mismo Jesús lo sabe Pero que viene de eso si estoy muy seguro Prepara el viaje y asegura tu futuro Hace un tiempo en la China pasó un caso Es que un profeta engañó a mucha gente Les dio el día y también les dio la fecha Se dieron cuenta que todo esto fue mentira Vamos a ver, maestros de la Biblia A poco saben el horario y la fecha Porque a mi gente me la tienen confundida Unos profetas que practican la mentira Qué lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Yo estaba perdido Él vino y me halló Con sus tiernas manos Él me acarició Tomó en sus brazos Y ahí me arrulló Qué hermosas caricias Las del Salvador Caricias que llenan Mi alma de amor Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo él está Conmigo él está Estar para siempre Por la eternidad Música 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 Qué lindo eres Cristo Música Cuán grande es tu amor Música Dejaste tu gloria Por venir aquí Buscando perdidos Que hermosas Me encontraste a mí Música Qué hermosas caricias Las del Salvador Caricias que llenan Caricias que llenan Para siempre Para siempre Por la eternidad Música 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 Música